Ok, es mi primer día trabajando así que no lo voy a arruinar. Oye tú. Te me detienes ahora mismo. No sé qué estuvieras a hacer pero está prohibido que pases al recinto de cualquier monstruo. No sabes quién soy. Soy un dragón celestial así que mejor respétame. A mí me tiene que importar. ¿Cómo te atreves pero qué? Si las malas no funcionan conmigo cuando las ves demasiado lenta. No importa, voy a tomar a este monstruo. Oh rayos, le voy a decir al jefe. Pero qué buen jefe. Ah, 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 ah. Lonquil. Pero qué carajos te pasa. Hiciste que se me derrame el café. Me disculpo por eso pero hay un imbécil con un ego grande que se metió al recinto de Leviente y el muy imbécil lo planeó despertar. Eso apesta no queda de otra tendré que llamar a los pesos pesados. ¿A quiénes vas a llamar? Astro Train. Shokuabe. Quiero que le tengan a un imbécil que está en el recinto de Leviente. Y tráiganlo con vida yo decidiré qué voy a hacer con él. Escucha bien criatura inmunda como tu nuevo amo te ordenó. Leviente soy yo Astro Train. Tu amigo. Mira sé que esté bueno para nada imbécil. Te despertó pero te pido como un amigo que vuelvas a dormir. Ahora escúchame bien tu pequeño organismo inmundo. Este metiste en serio problemas al despertar a la viente. Aquí está jefe y lo trajimos como nos lo ordenó. Gracias. Gracias. Gracias.